David, porque mire, estábamos hablando de entrevistas motivadas, todo el día hemos hecho análisis muy fuertes como periodistas, que nos sentimos indignados al ver barbaridades, situaciones terribles, abusos, irregularidades en el periodismo. Como periodistas durante todo el día, mis compañeros y este sub-servidor hemos hecho una serie de análisis a la desafortunada entrevista que le hace el hijo de Enrique Krause, León Krause, a Jorge Ramos, que también es un protagonista. Ya hemos hablado del protagonismo de Jorge Ramos y cómo es que, no es que ahora ya sea un parámetro de la verdad en México y en los Estados Unidos como conductor de Univisión, sino que es un personaje, ¿no? Y se trató única y exclusivamente de una lucha de egos en la que ganó Jorge Ramos, el debate. Ya le hemos planteado, es más, es más, señoras y señores, para aquellos que no lo hayan visto hoy a las 3 con 19 de la tarde de este lunes 14 de junio, por cierto, ayer fue mi santo y no me han felicitado, pero bueno, vamos a escuchar una vez más a deleitarnos, si usted lo quiere ver así, de cómo es que el mismísimo Jorge Ramos, en su protagonismo absoluto, le corrige la plana a su colega de Univisión, el junior de Enrique Krause, León Krause. Escuchémoslo, doña Ceci. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, no. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es, así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Bueno, ahí lo tiene usted. Muy interesante esta cachetadota periodística que le dan a León Krause en una entrevista, no para Univision, sino para esta penetración que intentan tener desde los medios tradicionales en las redes sociales. En una entrevista para la compañía de su papá, el empresario editorial, Enrique Krause, esta publicación que se llama Letras Libres. Y yo le decía desde un principio aquí en Sin Censura, no tiene nada de malo que los papás trabajen con sus hijos en sus negocios. Eso está bien, qué bueno, ¿no? Lo malo es cuando son hijos de papi con muchos privilegios, con mucho contacto, y que de pronto tocan a las puertas de Univision o les dicen, oigan, pues primero hay que hacer un examen y luego tienen que pasar por redactor, luego reportero, ya después a lo mejor jefe de información, conductor, productor, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que llegan a la puerta y dicen, ¿Usted quién es? No, pues yo soy León. ¿León qué? León Krause. Ah, pues pásele, señor Krause, por favor. Pase usted con su apellido de alto pedorraje, hijo de papi, del papi, Enrique Krause, ¿no? Pero bueno, en esta entrevista que ni siquiera ocurre en Univision, pero entre colegas de Univision, es interesantísimo ver, pues esto que ocurre, la exhibidota en la que queda desafortunadamente León Krause. Le digo, yo tengo algo en contra de León Krause, no lo conozco, pero queda muy exhibido. Hace un rato, Ricardo Sevilla nos platicaba aquí en Sin Censura que tuvo que hacerle toda la chambita a León Krause en la Operación Berlín, porque el tipo es, y citamos, esto lo dijo Ricardo Sevilla, un pelmazo que no tiene la menor idea de cómo hacer periodismo. Así lo dijo Ricardo Sevilla, que lo conoce, yo no lo conozco, eso lo dice alguien que lo conoce y que dice haberle hecho las chambitas al mismo León Krause. Ya nos lo había dicho aquí también, ahora que me acuerdo, hace algún tiempo, Abraham Mendiet, que le escribía en todas sus columnas, él no escribe algo en la vida, y dice Ricardo Sevilla, este cuate ni siquiera lee, no tiene ni siquiera el deseo de hacerlo. Bueno, pues no solamente se exhibe en esa entrevista que intentó motivar con Jorge Ramos, sino que hace ratito publicó un tuit verdaderamente desagradable, el que le está poniendo a David en pantalla, un tuit que dice esto, hace tres años esto pensaba López Obrador de mi trabajo periodístico, cuando el periodismo examinaba los abusos y tropiezos de sus adversarios, era digno de reconocimiento, ahora que lo examina él es digno de descalificaciones del poder, era una pena, dice León Krause, ¿no? Yo dije, ¿una pena? Vamos a ver el extracto que saca León Krause sobre esto, él mismo saca este, no lo vamos a escuchar porque es de Univisión, Univisión tiene muchas situaciones ahí de copyright, vamos a escuchar este extracto que él mismo saca de un archivo en el que el presidente López Obrador le reconoce entre risas, una pregunta que le hizo en aquellos ayeres a Peña Nieto, pero hasta ahí, y platicamos de lo ridículo que suena, que suena este silogismo que nos plantea el gran periodista León Krause, nótese mi sarcasmo, adelante doña César. No, yo te reconozco eso, el que hayas hecho esa pregunta a Peña, es increíble lo que te contestó, para los que no se acuerdan, León le preguntó a Peña cómo veía el problema de la corrupción en México, y Peña, palabras más, palabras menos, dijo que era un asunto muy complejo y que era parte de la cultura del pueblo de México. No se midió. Claro que no es cierto, la corrupción no se da de abajo hacia arriba, en nuestro pueblo hay una gran reserva. Y mire, vamos a ponerlo así, en la lógica de León Krause, en esta lógica que él tiene, considera que como el presidente le reconoció una buena hace años, se hicieron amigos para siempre, y ahí ya no va a cuestionar sus tonterías. Una pena, en todo caso, la que él da para el periodismo. Pero allá Univisión, señoras y señores, allá Univisión, si quiere seguir faltándole el respeto y subestimando a sus audiencias, a su audiencia mexicana, por sobre todo. Y con mucho respeto voy a decir esto, con mucho respeto porque era alguien a quien yo admiraba mucho. A mí me da la impresión que Jerry Perenquio, si viera este tipo de cosas, Jerry Perenquio estaría revolcándose en su tumba. Y vámonos